Muy buenas a todos estamos en TheUniversine y ha salido nuevo parche amigos Si, ha salido nuevo parche y nos lo han jugado No lo dijeron dos meses ¿Para qué saca parche a un mes? Bueno en fin, debe ser que se han pasado dos meses por el forro La verdad es que el juego necesitaba un pequeño parche rapidillo Porque había muchas cosas que fallaban Algunas que se buggeaban como visteis con los temas de las centrales de electricidad y demás Así que bueno, nos ha sacado un nuevo parche Y vamos a verlo porque es el parche alfa versión 35 Y como ya sabéis esto lo que quiere decir es que No podemos continuar la partida anterior Pero bueno, luego hablamos sobre eso Bueno aquí lo tenemos, notas del parche alfa versión 35 extraterrestre Saludos creadores Lo primero que nos informan es que está en el Steam Un 20% de, pues rebajado o no Pues si queréis pillarlo ahora, rebajitas Pues si estáis que sí, que no, que sí, que no Pues ahí lo tenéis rebajado durante el verano No sé cuánto tiempo estará, así que aprovechad si lo queréis Visitas de extranjeros Veamos ahí ya con el contenido Lo primero es que nos van a visitar un disc Y ahora vamos a ver qué funciones tienen Porque tienen tres, pero más adelante os las explicaré Y como veis, pues bueno Van a raptar a los pobres nuggets Se los llevarán a hacer estudios En fin Bueno Nos mete los desastres hechos por los nuggets Se vienen los incendios, vale Van a provocar incendios, explosiones Que ahora os enfoco más en el tema Bunker moderno Nos meten una nueva skin del bunker, vale Tiene ya una actualización Es decir que pondremos la primera Y luego podremos ampliarla una vez más Nos meten las fábricas de carbono Que lo que nos explican un poco Es que cara Como ya sabéis que Universe in Ahora está en alfa Pero la cosa es que cuando el juego esté completo Se pueda visitar A través de cohetes espaciales O como naves O como ellos quieran Otros planetas y conquistarlos Entonces nos meten ya las fábricas de carbono Que nos van a ayudar Para llegar a esa tecnología Aquí la tenemos He visto esto Que es la foto que te ponen Y luego dentro del juego Sinceramente El color azul este así Me mola más que este Así como más verdoso Pero bueno Ahí está Nueva esta Torre inclinada Es decir la torre pisa Toda la vida de Dios Aquí la tenemos Pues una nueva Torre más para construir Y luego también nos meten Pone la rosa del desierto De ese rose Y son estas dos torres Que ojito eh 24 kilates En las paredes de oro Cuidadito ahí A los nage locos por el oro Bueno y aquí venimos A lo que nos viene a hacer Todo referencia Todo en general En resumen Los ovnis tienen Tres acciones He dicho ovnis No sé que he dicho Pero bueno Los ovnis Los extraterrestres Tienen tres acciones Una Destruir edificios O sea Tú imagínate Que estás tan pancho por ahí Buscando una florecilla Y de repente Viene un ovni Y hace Es que este edificio No me gusta Y te lo destroza Y se pira tío Y se pira Podremos agarrarlos Con la mano Y en plan de Y lanzarlos por ahí No lo sé Hay que probarlo Lo segundo es Secuestrar nuggets Eso estaba clarísimo Y lo tercero Es secuestrar animales Bueno De que llega un animal Pues lleva tío Desastre de nuggets Sin educación Ojito porque En este parche Le dan muchísima importancia A la educación De los nuggets Y ahora vais a ir viendo Por qué Dicen que puede iniciar Una plaga Provocar una explosión Incendio Que la van a liar O sea Los nuggets Si ya son locos De por sí No te quiero contar Ya lo que van a hacer Con todo eso Nos meten en el bunker moderno La torre inclinada A los desiertos Y nos ponen Ojo del mundo Y nos viene esta imagen aquí Yo me imagino Que el ojo del mundo Será esta pequeña atracción ¿No? El tipo feria Yo no sé Bueno pues ahí está La noria de toda la vida Pues ahí lo tienes Fábrica de carbono Que ya hemos dicho Y luego se añade Máscara, sombreros medievales Y modernos ¿Vale? Aquí tenéis los modernos Aquí tenéis otra parte De modernos Ojito Ojito, eh Al sombrero pollo, eh Ojito al sombrero pollo Y luego pues La zona de medievales ¿No? Además con máscara y tal Así que le quedamos Como muy chulo y demás Está bien, está bien Una sombra en la cabeza Todo es posible, eh Con estos nagu Corrigen muchos errores Esto ya si queréis Os lo dejo aquí Hacéis una pausa Los leéis tranquilamente Os metéis en la nota del parche Lo que queráis Pues aquí se soluciona Un montón de cosas que tienen Y luego dicen Cambios de balance Básicamente los cambios de balance Es que te El búnker Le meten más capacidad Para que pueda entrar más gente Eh Algunas Algunas estructuras Le cambian el tipo de material Que requieren para Para crearlo Que sea mejor en vez de metal Que sea piedra O viceversa O algo así Y luego nos dicen también Que por aquí Toda esta parte de aquí Básicamente lo que nos dice es Que ojito ahora Con la mayoría de los edificios Como las fábricas Bueno en general Todo tipo de fábricas Que van a requerir de nugget Eh Que estén educados Con educación ¿Vale? Nuggets con educación ¿Por qué? Porque si no la pueden liar Pardas Te pueden provocar incendios Explosiones Plagas O sea Un nugget Que no Hay estudiado Le metes en una fábrica Y te la va a liar Parda Hacerme caso Ahora El tema del colegio Y de estudiar Crea mucha importancia Crea mucha No Le da mucha importancia La Bueno La importancia la vais a ver Cuando prenda fuego todo Y luego bueno Pues simplemente Nos pone aquí Que tiene un buen cursillo ¿Vale? Básicamente concurso es El que En una resolución De 4K Le mandas Una Como se dice Una captura de pantalla Del juego O sea La mandas aquí Al disco que ellos tienen Y básicamente Si entras en uno de los Y eres uno de los elegidos De los ganadores Tengo un calor Que sepáis que este vídeo Lo he explicado como tres veces ya Pero bueno No pasa A ver si son mías Pues si eres uno de los elegidos Te regalan Esta camiseta Que la verdad Está bastante chula Y es limitada ¿Vale? O sea No se venden tienda Ni demás Una edición limitada De packs Y la verdad Es que la camiseta Está bastante chula Si queréis más información Pues ya Os busquéis por aquí Os metéis al discord Mandéis las miniaturas Y si sois elegidos Pues grandes Os avisarán por twitter Donde era por twitter O facebook Y o facebook Y ya está Hasta aquí es el parche La verdad es que Trae cosillas Más edificios Una nueva fábrica Alguna que otra skin Y el rellito de los ovnis ¿No? Que siempre le da un toquecillo Entonces ¿Qué ocurre? Que yo la semana pasada Estuve de vacaciones Y no pude avanzar En The Universe 5 Con lo cual estamos a medias Y al haber una nueva actualización No te deja jugar las anteriores Así que a partir de hoy Tendríamos un mes entero De hecho Yo voy a estar En este mes Dos semanas Las otras dos semanas Voy a estar de vacaciones Y luego ya estaré Mucho tiempo sin vacaciones ya Supuestamente Ya veremos También es que me aflorece De las vacaciones Y bueno Y bueno pues Decidme si queréis Que empiece de nuevo Que lo deje ya Por si no queréis ver más Hasta que complete el juego Termine con las situaciones O lo que queráis O que empiece una nueva partida Vaya hasta donde estamos Más o menos actualmente Y a partir de ahí Continúe Yo intentaré grabar Todo eso Y Si ocurre alguna cosilla De estas Pues lo pondré después Eso ya me lo ponéis En los comentarios Y lo que más botéis Pues así haré Porque a mi me da igual Empezar de cero Que hacerlo todo del tirón Y veis a continuación A mi eso me da igual Así que os dejo elegir Y hasta aquí el parche de hoy Que ha salido Por cierto El parche ha salido día uno hoy Lo vais a ver en primicia Lo intentaré renderizar ahora Y subirlo un poquito más tarde Y ya está Eso es todo Recordad Ponerme en los comentarios Ahí lo que queráis Y si no Pues ya veremos A ver lo que hacemos Adiós Chao Chao